Que los nervios se transformen en energía que traspase y le llegue al público y al jurado. ¡Vamos! Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero, pero Valeria Sobó! ¡Soy yo, Flor! ¡Valeria Sobó! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Feliz, feliz de estar acá. ¿Cómo te llamás? Y más con este jurado, por favor. ¡Ay, por favor! Por favor, Julia. Julia. Julia Palomeque, soy de Córdoba, capital. Muy bien, de Córdoba, capital. Córdoba, capital. Muy bien. Julia, ¿y vos trabajás de imitar a Valeria o esto es un hobby que tenés? Era un hobby y hace un año que empecé a trabajar imitando a Valeria. En boliches, fiestas, también, cumpleaños 15. Te contratan, o sea, como no llegan a Valeria, te contratan a vos. ¿Ya me conocés a Valeria? No. Le mandamos un beso enorme a Valeria. Claro, le mandamos un beso. Por Dios, es el otro sueño cumplir conocer a Valeria. Para cantar canciones de Valeria o del repertorio de Valeria. Entiendo que estudias canto. Mira, voy a ser sincera, no es que tenía, llegaba lo de Valeria, pero cantaba. Yo cuando empiezo a ponerme nerviosa o a hablar mucho, empiezo a quedar sin voz. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es un playback. Ah, ok. Vas a hacer una performance. Una performance de Valeria. O sea, que sería más teatral que vocal. Más teatral. Exactamente. Perfecto. De mostrar mi show de la gran Valeria Lynch. Muy bien. Hermoso. Bueno. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Vamos. Bueno, gracias. Que ganaste no verte nunca más y ser valiente. Eso lo hacemos muchísimo en los boliches. Que me comprende. A él le sobra el tiempo como a mí. A él le arde la sangre como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para amar. Qué ganas de no verte nunca más. Vamos, Juli. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de no verte nunca más. Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar. Fuera. Fuera. Hoy mi fe. Ah, son muchos temas. Fuera. 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 Fuera de mi vida. Ya no quiero nada de lo que me dabas como una limosna de tu hipocresía. No quiero nada de lo que me dabas como una limosna de tu hipocresía. No quiero nada de lo que me dabas como una limosna de tu hipocresía. Enorme, 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 enorme.